... Buenas noches, hoy vamos a abordar el espectáculo musical en el cine. El espectáculo musical nunca ha sido un género fácil. De toda la cinematografía mundial, solo la norteamericana ha logrado cultivar sistemáticamente el género. Sin embargo, casi siempre se han tratado de películas mediocres compuestas por historias tontas y banales con dos o tres excelentes números musicales. Aunque en realidad el cine de Hollywood nunca o casi nunca ha expresado la verdadera música popular de ese país. La revolución transformó el cabaret. Acabó con la prostitución, las drogas y el juego. Solo quedó el show. El show se presenta como el elemento más inofensivo del cabaret. Para hacer cualquier tipo de show existen dos reglas tradicionales. Primero, debe ser entendido por cualquier turista, no importa el idioma que hable. Y segundo, debe responder al gusto de la clase media, es decir, al gusto que no es popular, ni culto, ni gusto. Aquí yacen los restos del que fuera famoso salón de juego del Hotel Capri. Hotel que era controlado directamente por la mafia. Allí iba a menudo a inspeccionar los negocios el actor George Raff, empleaducho del mafioso Meyer Lansky. Este es el almacén de utilería de Licay. Fabuloso almacén. Es una especie de basurero de la historia. Se puede decir que aquí, en 1150 metros cuadrados, está encerrada toda nuestra vida sedorrepublicana. Bueno, toda no. Desgraciadamente, algunos elementos todavía andan sueltos por ahí. Mamá, yo quiero saber ¿de dónde son los cantantes? Los buenos sabemos de dónde son, pero los malos, ¿de dónde son los malos? ¿De dónde han salido tantos imitadores? Son más fonomímicos que verdaderos cantantes. Y esas letras, ¿de dónde son? Esa música, esas boquitas en forma de ojo, esas voces ñoñas, esos cantantes que parecen extranjeros, esforzándose por cantar en español. ¿De dónde salieron esos llamados bailes internacionales? Esas plumas y lentejuelas. ¿Quién inventó estos espectáculos? ¿De dónde salieron? ¿De dónde son? No son de la Loma, Matamoros, pero cantan, bailan y hacen payasadas por todo el llano. Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor. Duérmete, pedazo de mi corazón. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana, ¿qué se le ha perdido? Yo le daré una, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. No, no, no. Música Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Porque no le gusta la música cubana. El niño es idiota. No es idiota el niño. ¿El nene tiene algún retrasito escolar? Ningún retraso escolar tiene mi nene. Música A ver, lindo, saca tu lengüita. A ver, di... El niño es afinadito. Su niño no tiene nada, señora Santana. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le han perdido. Yo le daré una, yo le daré dos. Una para el niño y otra para vos. Es duro de hombro el niño. A ver, encanto. ¿Te gusta el perfume francés o el perfume cubano? Me gusta el perfume cubano. ¿Te gusta el turrón español o el turrón cubano? Me gusta el turrón cubano. ¿Te gusta el vino de allá o el vino de aquí? Me gusta el vino de aquí. El niño es aplicadito. Su niño no tiene nada, señora Santana. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le han perdido. Yo le daré una, yo le daré dos. Una para el niño y otra para vos. Y dígame, damisela encantadora, ¿qué teje usted? ¿Un suéter para su vástago? Los rayos solares me tienen en tu esteraí. ¿Has sido una clase de calor? No sé por qué tengo la corazonada de que está esperando usted a su caballero de la mesa redonda con su yelmo, su escudo y todo porrado de arriba abajo en su armadura de hierro. El puente es de ojalata, ¿no? ¡Moso! Dígame, a sus órdenes, para servirle mi trabajo es usted. ¿Tiene filete grillé? Sí, tenemos. ¿Y pollo a la cacerola? También tenemos. Entonces tráigame un café con leche, con pan con mantequilla. No, pan con mantequilla no tenemos. Entonces tráigame un vaso de leche, con pan con mantequilla. Le he dicho que pan con mantequilla no tenemos. Entonces tráigame café solo, con pan con mantequilla. ¡Pan con mantequilla no tenemos! Tráigame un té con pan con mantequilla. ¡Pan con mantequilla no tenemos! ¿Qué dice? Come on, come on, come on, please. Sit down, sit down, sit down, please. Sit down. Repeat with me, tongue. Repeat with me, tongue. Tongue. Is a boy. Is a boy. Tongue is a boy. Tongue is a boy. Wonderful, wonderful, fine, fine. Repeat with me. Mary. 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 Is a girl. Is a girl. Mary is a girl. Mary is a girl. Fine, wonderful. Now, give me a coffee with bread and butter. Mary. Give me a mango jug. With a pan with mantequilla. Pan with mantequilla no we have. Then give me a pan with mantequilla alone. Pan with mantequilla no we have. Amor. Then go to the devil. mal-educated, insolent, atreend. Oh, you are a man. you are a man. You have a patience. Yes. If you had taken the pan with mantequilla, you would have been mistreated through the door. Ahhh. Te voy a beber de un trago como una copa de ron. Te voy a echar en la copa de unzón, prieta quemada en ti misma, cintura de mi canción. Záfate tu chal de espuma para que torees la rumba. Y si Antonio se disgusta, que se corra por ahí. La mujer de Antonio tiene que bailar aquí. Desamárrate, Gabriela. Muerde la cáscara verde, pero no apagues la vela. Tranca la pájara blanca y venga de dos en dos que el bongó se calentó. De aquí no te irá, mulata, ni al mercado ni a tu casa. Aquí molerán tus ancas la zafra de tu sudor. Repique, pique, repique, 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 pique, repique, repique, repique. Semillas las de tus ojos darán sus frutos espesos. Y si viene Antonio luego, que ni en jarana pregunte cómo es que tú estás aquí. Mulata, mora, morena, que ni el más toro se mueva. Porque el que más toro sea, saldrá caminando así. El mismo Antonio si llega, saldrá caminando así. Todo el que no esté conforme, saldrá caminando así. Repique, repique, pique, repique, 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 po. Prieta quemada en ti misma, cintura de mi canción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!